¡Aplausos! 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 Hay sentimientos más allá de una ciudad o un continente de provincias y fronteras que lo puedan encerrar porque brillan allí donde habita su gente la que canta tu nombre y olvida la muerte son tan inabarcables que ni los más indeseables pueden dominar y sin motivo ni razón furtivos como la pasión verdadera te asaltan una noche de primavera dejando eternamente tu corazón eso entre trece barras así es posible que un niño nacido tan lejos del Guadalquivir al que el lechino privó de la luz para siempre cumpliendo el más bello sueño voló desde Olota hasta el Villamarín para pintar su bendita mirada de bebé y si en cualquier lugar del planeta la verdad camiseta no debe extrañarte que Sevilla se queda pequeña para ser la dueña de tropas tan grande a tu lado escribiendo a tu lado escribiendo la historia con penas y glorias caminan contigo disfrutando resistiendo como dos viejos buenos amigos y el que no lo comprenda que entienda que son diferentes y tiene la suerte y tiene la suerte de los elegidos a tu lado escribiendo la ska a tu lado escribiendo la la suerte que se siente la todavía es la que es la misma a tu lado escribiendo la que es la misma que es la misma que es la misma Gracias por ver el video